Antes de que inicie este video, quiero saber si ustedes conocen esta planta y para qué la utilizan. Bueno, yo les voy a contar así en breve resumen. Vamos a ir a buscar, Matías y yo, unas matitas de estas para hacer unas escobas orgánicas. ¿Qué les parece? Bueno, vengan con nosotros. Esta escoba del monte sirve para muchas cosas, como para barrer patios, limpiar hornos o limpiar gallineras. Y mi mamá las usa para barrer las tolleras y para limpiar el patio. Nosotros estamos aquí súper entretenidos cortando las escobillas de monte, pero vean estos perritos lo que andan haciendo. Maché, venga. Vean ustedes nada más. ¿No se puede distraer uno porque ellos hacen de las suyas? Ah, qué lindos como se refrescan. Maché, ¿por qué usted hace eso? Y macho, ¿por qué hacen eso ustedes? Y están recién bañaditos. Muy lindos. Los animales hacen de las suyas también. Bueno, ellos se divierten. El detalle es que ahora, bueno, doble baño, ¿verdad, Maché? Vean cómo quedaste. Maché y macho. Matías, las abuelitas de nosotros eran felices cortando esto. Y de hecho, todavía hay muchísimas personas en el campo que utilizan este tipo de zacate o de hierba que hay aquí en los potreros para poder hacer esas escobas. Y es que vean qué fácil. Uno agarra un mecatito de estos, cualquier mecata en realidad, hasta el leomático de la bicicleta que le quitó que ya no sirve, es riquísimo como para hacer estos rollitos. Entonces uno lo único que hace es emparejar un poquito esto. Lo pone uno así, hace unos rollitos y nada más empieza a rollar este mecatito aquí. Lo toca bien. Bien socadito. Para que no se sape. Para que no se sape. Entonces desde aquí ya podemos llevar esta escobita hecha. Y allá en la casa nada más vamos a ir a buscar un palito para meterlo ahora por aquí. Ahí en medio nada más se mete ese palito y ya tendríamos hecha una escobita de monte. ¿Ves? Voy a hacerle aquí una pequeña gaza. ¿Cuántas vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar unas tres escobitas de estas. Una la vamos a dejar para el horno porque hoy vamos a ir a hacer pan en el horno donde estamos haciendo ya comúnmente. Mi abuela me está prestando el horno de leña. Uy, qué bonito que es. Bueno, ya lo han visto con las rosquillas. Es que estamos haciendo un poquito de pan para vender Matías y yo. Entonces estamos aprovechando el hornito para poder hacerlo. Y necesitamos esta escoba para barrer las brasas. Ahí les voy a dejar unas imágenes luego para que lo puedan ver. Y la otra escoba que vamos a utilizar es para barrer la gallinera que tenemos. Ahí tenemos varios pollitos encerrados. Entonces hay que ir a limpiarlo y también podemos utilizar esto. Y la otra escoba es para barrer los patios. Vean, no queda pero ni una hoja. Y con esto es rapidito barrer esos patios. No hay mejor opción que esto definitivamente. Y así ayudamos a la naturaleza para no contaminar. No utilizamos escobas que sean de plástico ni ningún material de esos de desecho, ¿verdad? Entonces esto es totalmente orgánico. Yo creo que aquí me salió otra. Vamos a cortar un poquito más Matías porque me va a hacer falta. Hay que tener cuidado aquí porque hay algunas vacas bravas y que se están acercando. Hay unas vaquitas por ahí. Bueno, yo creo que ya las han visto también en otros videos. Estoy muy cerquita de la casa. ¡Mache! Qué ganas de llorar cuando yo veo a estos bandidos así, vean. ¿Por qué te hace esto? ¿Por qué te hace eso? Se siente fresquito así. ¡Ay, qué belleza! Vamos, Mati va a terminar. ¿Verdad? Yo vi que no me metería eso ahí. ¿Tal vez tiene un gusano? ¿Dónde? Sí, bueno, la verdad es que no lo había pensado bien. Yo me pongo todas las hojitas aquí y qué tal que tenga un gusano o algo. No, sí, hay que tener cuidado, tener razón. Pero bueno, ya la llevo quedita y por lo menos no me pican. ¡Vámonos! Vean la belleza de ganado que hay aquí en este potrero. Y es que aquí hay una laguna, entonces ellas aprovechan para venir a tomar agüita. Por allá tenemos otras y por dicho está esa cerca, así que no pueden pasar hacia donde estamos nosotros. Matías, vengo para acá, Matías. Es que Matías dice que esto sirve de peluca también, entonces se la voy a poner a Matías de peluca. Vamos a ver qué tal te ves. Aquí. Bueno, pero este no es el fin, Matías. Vean, conseguimos entonces un palito delgadito que no sea muy brusco para estas manitas femeninas. Y ahora sí, le voy a enseñar cómo es que se utiliza en realidad. Como ya estaba armada, nada más de introducir el palito aquí, y ya estaría la escobita lista entonces para ir a borrar esos patis. Eso parece escoba de bruja. Parece la escoba de la bruja. Entonces denle like, compartir y comentar para saber desde qué país nos están viendo y para saber si ustedes también han utilizado una escobita como esta. Entonces nos vamos, hágale. Chau, chau. El proceso que lleva la unidad de limpiar todas las cenizas y las brasas que quedan para que no se queme el producto o no se llene de ceniza. Gracias. 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 Gracias.